Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un lance a un león legendario Con 270 kilos de peso máximo y 50 puntos de puntuación Y sin más preámbulo, comenzamos Nos encontramos en la sabana central Vemos a un león Un legendario Vamos a ver si podemos hacer el lance Cogemos el 300, apuntamos Empieza a moverse como un loco O sea que nos habrá molido Pero disparamos Creo que le hemos dado Vamos a ir a recogerlo Vamos perrete Venga, sígueme Vamos a ir bordeando todo el lago Vamos, mira si ha caído, ha caído Ha caído, vemos la presión cinegética Vamos a ir bordeando todo el lago Hasta cogerlo Hasta cogerlo Vamos a recargar Que esta zona es, este lago es de leones Ahora luego pondré el mapa Y como hay mucha vegetación y mucha hierba Al tal lado del lago No queremos que tenga una sorpresa Y que nos derribe un león Por un león En cuanto nos toca Nos manda al puesto Pero de cabeza No, no hay No vale botiquín Ni leche en vinagre Vamos para allá Vamos a alojear la tarjeta Que está un poquito Decaído Seguimos corriendo Vemos ahí que tenemos La presión cinegética Vamos a sacar nuestro gps Y nos vamos acercando Vaya, ahí adelante Tenemos otro león Me parece Mira, si tenemos un león ahí Parado Vamos a hacer el lance Cambiamos la mira Y disparamos Ha caído Vamos a ver si ha caído Pues mira, ya tenemos dos leones No sé qué puntuación tendría Pero bueno Mira, mira El perrete gruñe Cuando Cuando huele a león Gruñe Así que Vamos a A decir que arrastre Venga, busca el perrete Va buscando y va gruñendo No sé si es que habrá otro león Por la sexta O es el propio olor Del león abatido Vemos que se va Hacia el segundo Nos llama Ya lo he encontrado Estoy aquí Vamos a felicitarle Lo vamos a alojear Vamos a coger Un oro Nivel 7 45 con 30 Y ahora vamos a A recoger el otro Que lo tenemos ahí Resaltado Voy a Voy a poner el mapa Para que veas en la zona Que lo he batido En la sabana central En ese laguito Que tenemos ahí Para que lo podáis localizar Mira, sigue gruñendo El perro No le hace gracia Siéntete, siéntete Parrete No le hace gracia Vamos a Vamos a recogerlo Diamante 50 puntos Peso máximo 270 Yo creo que es la puntuación Más alta Que da un león Y vamos a A guardarlo Luego lo disecaremos Y lo pondremos Vamos a hacer una fotito Madre mía Vamos a premiar A nuestro perrete Muy bien Perrete Así me gusta Venga, una galletita Que lo has hecho muy bien Se me gusta Que gruñas Cuando veas Un animal peligroso Vamos otra vez A A premiarle Venga, una caricia Muy bien Perrete Que lo hace muy bien Vamos a poner otra vez El mapa Para que lo volváis a ver Veis la zona La zona donde está Veis todo Todos los hábitats Que están puestos Localizados Y yo creo que Que esto es todo por hoy La verdad que ha sido Un lance muy bonito Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima